Apenas unos días para que 2023 llegue a su fin y parece que el frío será uno de los protagonistas. En unos minutos conocemos las previsiones para este último fin de semana del año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya es oficial, Campanadas en La Rioja por primera vez en la historia. Especial Nochevieja conducido por Silvia Lorente y Carlos Pérez Pascual desde el municipio de Villarroya. Una noche mágica en la que las sorpresas, la diversión y emoción están aseguradas. Las campanadas aquí en La Rioja. Desde el pueblo más pequeño, el más especial. Esta vez ni Pedroche ni Ramón, las campanadas en tu tierra. En tu cadena. En La Siete. Campana sobre campana. ¿Pero también vas a cantar? ¡Qué sorpresa! 16 y 3 de la tarde y en estos momentos mi termómetro del móvil marcan 6 grados. En estos momentos a las 4 de la tarde vamos a conocer las previsiones para este fin de semana. Cafetería Dober patrocina esta sección. José, menudo frío. Yo creo que nadie habla de otra cosa. Madre mía. ¿Pero qué quieres? Si estamos en diciembre, acabamos de empezar el invierno. Pues en invierno, frío. ¿Pero tanto? Sí, hombre. Yo no recordaba este frío, te lo digo de verdad. Porque tú eres joven, pero yo recuerdo semanas de estar a 10 grados bajo cero, pero no un día en Logroño. Más de un día. Y estas heladas que hemos tenido esta semana no han sido demasiado intensas. José, antes de hacer un repaso por esta semana fría y de bajada de temperaturas que hemos tenido en nuestra comunidad, quiero adelantar algo. A ti te va a gustar. Esta tarde en este programa vamos a vivir, ¿cómo decirlo? Un antes y un después. Hay una invitada muy, pero que muy especial, que todos ustedes conocen y que por primera vez y en exclusiva se va a sentar en este plato. No voy a decir más. José, tú la conoces. Creo que nunca has estado con ella en persona, pero sabes quién es. Ay, Dios mío, pues dame alguna pista. Te voy a dar otra pista, venga. Está muy de moda. Está muy de moda. Muy de moda. Todo el mundo la conoce, en toda España la conocen y te voy a dar más pistas. Es una chica muy joven. Más joven que yo incluso. Un poco más joven que yo. Y ahí me quedo, porque si no, me tiras de la lengua y digo todo y no puede ser. Ya voy a ir pensando en el programa. Piensa, piensa. Es muy conocida. Un rostro muy, pero que muy conocido de nuestro país. Vale, vale. Venga, vamos a repasar la semana. Vamos a dejar este tema a un lado y nos vamos ya a recorrer la semana, que como decimos, pues ha sido fría, José. Así es. Y vamos a empezar con imágenes de esta mañana mismo, porque nos hemos levantado con la llegada de ese frente y el aire frío acumulado con unos copos de nieve. Yo no sé si los has visto tú, Laura. Ay, pues yo no, José. No me he dado cuenta. ¿No los has visto? No. Pues cómo los vas a ver. Si es que, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Claro. Pues es que como no me han gastado ninguna broma, estoy que no me lo creo, José. Eres el primero que me ha gastado una broma. Pues la inocentada del día. La nieve ni mucho menos ha llegado. He caído, he caído. Porque este año no es año de nieves, pero es verdad que el frío desde luego se ha instalado esta semana y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, al de los copos de nieve, que esta es la inocentada porque no lo ha habido, pero es que esta imagen ha sido la imagen de la semana. El hielo, el frío, la verdad es que las heladas han sido muy intensas, sobre todo en esta zona de Cervera. Estas imágenes son de José Javier, que fíjate que le daba con la piedra al estanque lo que le ha costado romper esa capa de hielo y así estaban las piscinas. Y es que vamos a repasar la semana, empezando con imágenes de satélite, como solemos hacer todas las semanas. Y es que esta semana ha estado dominada por el anticiclón en estos colores verdes, altas presiones, que lo que hacen es de escudo al paso de todas esas frentes y esas borrascas que circulan por latitudes más altas. Sí es cierto que este frente es el que nos ha afectado hoy y que nos ha traído imágenes muy bonitas que veremos luego. Pero como bien hemos empezado el programa, el protagonista, el frío. Imágenes, como que las vamos a ver ahora, de heladas muy intensas, como podemos ver ese agua helada en esas plantas. Imágenes de escarcha, vamos a ver en el siguiente vídeo, esos paisajes blanquecinos del hielo que se quedaba en los objetos, en las plantas. Esas escarchas y que nos dejan esos paisajes tan bonitos. Y es que las temperaturas, como te decía, han sido muy frías. Si vemos el gráfico que te he traído de ayer mismo, veíamos que en la zona de Cervera hasta 8 grados bajo cero. Pero es que en Logroño, en el aeropuerto, 6 y pico bajo cero, en Autol, en Alfaro. Todo, fíjate que son zonas del valle, zonas donde normalmente no hace tanto frío como en montaña. Pero es que ahora en invierno y en otoño se produce el fenómeno de la inversión térmica que llevamos ya unas semanas explicando. Y es que en condiciones de estabilidad y anticiclón, el aire frío baja de capas altas, se va calentando y se deposita en la tierra. Pero en invierno y en otoño esa tierra está muy fría y además no se calienta por el sol. Por lo tanto, ese aire que queda junto a la tierra se transforma en un aire frío y muy denso. Y de manera que cuando el aire sigue descendiendo desde capas altas, como es un poco más caliente, se queda en forma de tapadera encima de ese aire denso. Por eso hace más calor en zonas de montaña que en zonas del valle. De hecho, ese mismo día que veíamos la gráfica, la mínima en Valdezcaray, a 1500 metros, era de 5 grados positivos. Ni siquiera lo. Y sin embargo, en el valle ya has visto que heladas. Por lo tanto, las imágenes más predominantes de esta semana, heladas, escarchas, como estas preciosas imágenes que podíamos ver desde la zona de Cervera. Vamos a ver más imágenes que solo verlas producen frío. En este caso, los charcos helados desde Aro con esa bicicleta. Ahí hay gente que nos movemos en bicicleta a pesar del frío. Vamos a seguir viendo imágenes como estas placas de hielo en las carreteras, que hay que tener mucho cuidado porque además es frecuente que se asocien con nieblas y se produzcan estas cencelladas que generan esas placas de hielo. Pero a cambio, hemos tenido días muy despejados, con azul intenso, días donde ha brillado el sol, porque estos vientos, además, estas brisas del norte, dejan cielos muy despejados. Esta imagen es desde Logroño, pero ha estado despejado prácticamente en toda la Rioja. Fíjate qué bonito el castillo de Cornago, con esos cielos azules, intenso. Desde la Rioja Alta también nos llegaban imágenes de cielos despejados y asociados a la inversión térmica, al anticiclón, al otoño de invierno, las nieblas. Han aparecido nieblas también durante esta semana, como estas típicas de la cabecera del Ebro, en la zona de Rioja Alta. Es verdad que no han sido muy densas ni muy intensas, a excepción de ayer, que sí que podíamos ver desde estas imágenes de las cámaras de Sorrioja, el Valle del Ebro, sobre todo a partir de Logroño, hacia Rioja Baja, con esas nieblas densas que duraron a lo largo de la mañana y que debajo de esas nieblas podíamos ver que la situación era muy fría, porque además ese aire frío acumulado en los fondos del valle son muy fríos. Así se podían ver en esas mismas webcams. Ahora vamos a ver unas imágenes de un timelapse muy bonito que nos hacía John desde su casa y que corresponda a la llegada de esa nubosidad de tipo bajo, esos estratos que son estas nieblas asociadas al aire frío y a la acumulación de humedad en zonas del río Ebro. Y vamos a seguir viendo imágenes porque ahora te voy a enseñar el contraste en unas muy pocas horas de ayer que nos mandaba Eduardo con esta bonita imagen de la iglesia del palacio. Y la redonda, y fíjate, al poco rato me mandaba otra imagen con la niebla y haciendo acto de presencia y velando esos cielos y dejando temperaturas muy bajas. El mismo contraste me lo mandó desde la zona del Ebro, vamos a ver imágenes de cielos despejados, de ese azul, fíjate, el Ebro totalmente en calma, y a los pocos minutos, pues esas imágenes de esas nieblas, que ya te digo que afortunadamente duraron poco, porque se han ido levantando muy rápido a lo largo de la jornada. Bueno, pues ahí lo hemos visto, tiempo típico para estas fechas, José. Así es, el anticiclón, las nieblas, las heladas, es muy típico en la Rioja, sobre todo por la orografía y el relieve, es muy típico de nuestra región. Y vamos a seguir viendo imágenes con la novedad, que ha sido el frente que ya llegaba ayer por la noche, aquí se ve muy bien en esa imagen, esos colores azules, que son colores tratados, pero que nos ha hecho que tengamos un amanecer espectacular. Se ha llenado el correo electrónico y las redes sociales de este amanecer del día de hoy, en el que los colores rojos y anaranjados y rosáceos han sido preciosos. Estas imágenes son de Cervera, imágenes de Cristina, las siguientes también. Y aprovechamos para recordar que estos candilazos, que es así como se llaman, estos amaneceres todos rojizos, se producen como consecuencia que la luz del sol tiene que atravesar mucha cantidad de atmósfera en el amanecer y atardecer, y ahí se dispersan los colores de longitud de onda corta, llegándonos estos colores más naranjas, más rosas, más rojizos, que son los de longitud de onda más larga. En este caso reflejados sobre estas nubes, que son nubes de tipo medio, aquí las podemos ver desde Aro, pero hemos visto mucha más, vamos a ver algunas imágenes más, en este caso desde Cornago. Lo que te decía, son nubes de tipo medio, prefrontal, previas a los frentes, y en este caso se llaman altocúmulos y altoestratos. Los altoestratos son esos cielos velados que prácticamente las nubes no tienen tanta forma como los altocúmulos. Vamos a ver alguna imagen más de esta mañana mismo, en este caso desde San Román, y la siguiente, imagen también de estos amaneceres, desde Alesanco, fíjate qué bonita, de Rafael, y me queda una que es desde Logroño, imagen de Arancha. Y también, hasta durante la semana, hemos podido ver la luna, la luna llena, que fue ayer martes, y que a lo largo de la semana nos mandaba Arancha desde Cornago esta imagen, con la luna creciente, pero que durante el día de ayer vimos imágenes de esa luna llena de diciembre, en este caso desde San Román, también llamada luna fría, luna de nieve, incluso luna de las largas noches. Aquí la podemos ver desde Logroño, imagen de Laura, muy bonita. La siguiente imagen es de José Ángel, desde la zona de Rioja Alta, más definida, con esas nubes veladas, en este caso cirros, y José Ángel también nos mandaba un timelapse de la salida de la luna. Y vamos a acabar ya las imágenes con un timelapse nocturno muy bonito, del San Lorenzo, iluminado por esa luna llena, y las estrellas alrededor. La verdad es que han sido unas imágenes bien bonitas. Maravillosas, como siempre. Bueno, José, lo decíamos, apenas unos días para que dé final ya este 2023, y dé comienzo un nuevo año. Y los riojanos y yo queremos saber qué tiempo va a hacer en Nochevieja, si vamos a tener que cambiar nuestro modelito, si nos vamos a tener que abrigar, que vamos a tener frío, ¿no? Entiendo. Pues sí, va a hacer frío. No va a hacer tanto frío como hasta ahora, porque ahora lo vamos a explicar. Vemos un poquito la configuración primero. Tenemos el aire estable un poco desplazado hacia Europa y el Mediterráneo, y el aire frío inestable en el Atlántico. Nosotros nos quedamos un poco entre medias. En superficie tenemos altas presiones, tenemos anticiclón, pero es verdad que están debilitados y va a permitir que algunos frentes asociadas a esas barrascas que circulan por latitudes altas nos afecten. Así que, fíjate, si hay que hacer un resumen del fin de semana, que vamos a ir viendo, va a ser muy parecido a hoy. Mucha nube, poca precipitación y temperaturas frías. No tan frías como hasta ahora, pero fresquitas. En los cielos, ya te digo, abundante nubosidad, más nubosidad sobre todo en zonas de montaña del oeste de la región, con más claros hacia el valle, se abrirán claros, sobre todo en horas centrales. No se esperan precipitaciones y temperaturas frías, sin llegar a ser invernales. Las temperaturas en los valles todavía podemos tener inversiones térmicas, con algunas heladas no demasiado intensas, y las máximas en torno a 10-12 grados. El sábado, tres cuartos de lo mismo. Puede que un poquito mejor, pero no va a haber mucha diferencia. Cielos con nubosidad abundante, alternarán periodos de cielos nubosos, con claros, generalmente más nubosidad en zonas del oeste. Si hay alguna precipitación, muy débil en zonas de montañas, pero en el valle nada, nada de nada. Las temperaturas, además, como no va a hacer sol, no van a subir en exceso, así que entre 8 y 10 grados, y las mínimas en torno a los 0 grados, justo la helada. Y para despedir el año y comenzar el año nuevo, la misma situación. Mucha nube, poca precipitación y temperaturas un poquito más altas. Si hay alguna lluvia, va a ser muy débil y muy dispersa. Pero en principio, te digo que la situación de año nuevo y de noche vieja, va a ser muy parecida a la que tenemos hoy, con mucha nubosidad y temperaturas frescas. Por otra parte, es lo que toca. Es lo que hay. Vamos a empezar el año de manera fresquita. Así es, no vamos a ver la nieve. Diferente al del año pasado. Yo recuerdo que las temperaturas del año pasado fueron inusuales. Alcanzamos, si no me equivoco, los 20 grados, 18 grados. Estuvimos ahí, rondando más o menos. Pues sí, el problema de este año es que vamos a tener muchas nubes, porque nos van a llegar frentes debilitados que, aunque no son muy activos, van a ser suficientes para impedir que luzca el sol. Y además, es muy probable que se mantenga esa inversión térmica en los valles. Por lo tanto, es muy probable que en los valles haga más frío que en las montañas. También es cierto que no va a ser un contraste muy grande, porque al no haber sol en las montañas tampoco va a subir mucho la temperatura. Así que, en este caso, no os voy a recomendar ir a ver el sol en las montañas, porque no lo va a ver. Oye, José, ¿qué le pides al 2024? ¿Qué le pides? ¿A un deseo, propósito, objetivos? Sí, que venga con nieve, que nos traiga mucha nieve. Ya sabes que a mí me gusta mucho la nieve. Claro, y te gusta esquiar. Y la estamos esperando y no llega. Pero bueno, aunque sea como este año, para mí es suficiente. Este año ha sido muy bueno. Y que nos sigamos viendo, por supuesto. Y que nos veamos aquí todos los jueves y que nos sigan enviando estas fotos tan bonitas y podamos seguir haciendo este espacio tan bueno, donde poder ver estos fenómenos meteorológicos y recordar que lo pueden enviar a cualquiera de las redes sociales, del correo electrónico y del WhatsApp. Oye, puestos a pedir, podemos pedir más seguidores en nuestras redes sociales. Bueno, pues que no sea por ello, pues lo pedimos. Y por cierto, he estado pensando acerca de esa famosa... Y no sabes. No se me ocurre. A ver, otra pista. Venga, otra pista. Es cantante. Es cantante. Y has bailado muchos, pero que muchos de sus temas. Pero está en Logroño. Claro, si va a venir a 7 Magazine, a este plató, tiene que estar en Logroño. Pues ya sé quién es. ¿Ya sabes quién es? Lo tengo que decir. Dime. Te voy a decir frío o caliente. Sakira. Podría ser. Podría ser, pero no es Sakira. No es Sakira. Sakira yo creo que está en Miami, si no me equivoco, pasando el fin de año. Sí, pues tendrá más que... No creo que haya elegido Logroño. Tendrá más calor que nosotros. Eso seguro. José, feliz año y gracias siempre por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Feliz año. ¡Suscríbete al canal! 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 En Moepellín, en esta antigua fortaleza de Logroño, tenemos a la compañía El perro Azul con Payaso. Es un restreno y Payaso pues nos muestra a un cómico, a un funcionario de la risa, dice Él, con la ternura de una abeja, la inocencia de un pellito la alegría de un gilguero y lo más conmovedor de todo es que es un hombre y eso lo hace muy especial. Has nombrado varias obras de teatro, varias compañías. Y me faltan dos. Cuéntame. ¿Cuántas hay en total? ¿Siete? Que son siete, y como no lo diga, a ver, las otras dos, precisamente, son los dos premios del Festival Badarán que Hablar. En el 2022 está Pura Vida, la compañía Pura Vida, con Tenemos que Hablar, en el Museo de la Rioja, que ha tenido también el placer de ofrecernos sus instalaciones, en la tercera planta, donde está la pintura del siglo XIX. Y, bueno, pues nos ofrecen una propuesta que, entre la comedia y la reflexión, nos encontramos con una pareja que se va a hacer muchas preguntas, porque se encuentran en crisis, y también harán que el público reflexione con ellos. Y luego, el otro espacio es en Semilla Negra, en la librería Semilla Negra, en la calle San Juan, en la segunda planta, vamos a ver a la obra Bit Boy, Bit Boy, lo digo bien, sí, de One to One, que vienen desde Madrid, y son los ganadores del Festival Badarán que Hablar de este año. Y, bueno, su obra es sobre boseo, curiosamente, sobre boseo, reencuentros, amistad, y sobre también emigración, sobre esos motivos que a veces nos hacen en tenernos que ir de nuestro lugar en el mundo. Está claro que no se puede empezar mejor el año que con actual un festival que reúne música, que reúne exposiciones, que reúne también teatro. Importante, Maya, que el teatro esté presente en este festival. Así es. Además, bueno, nosotros, en la propuesta Mami solo para adultos, que es una propuesta que desarrollo junto a mi compañero y amigo Miguel Carrera. Apostamos por también la nueva creación de público a través de, bueno, de piezas que tengan en sí una preocupación social, ¿no? Y para ir perfilando también nuevos públicos a través de, como decía, cambiar los espacios, sacarlos de las butacas, y también con nuevos lenguajes. En nuestro caso vamos a hacer una hibridación de un montón de artes diferentes. Nosotros hemos propuesto un recorrido instalativo a través, sobre todo, de recursos sonoros y audiovisuales y también performáticos. Entonces, pues, brindar al público riojano nuevos formatos de espectáculo, nuevos lenguajes y estilos. También un escenario un tanto diferente. Si no me equivoco, lo vais a representar en un piso. Así es. ¿Cómo es actuar ahí? ¿Cómo va a ser? Bueno, y luego todo el proceso de creación que implica también toda la estructura arquitectónica del piso en sí se pone al servicio de la pieza. Entonces, bueno, en este caso es una experiencia bastante íntima porque nos adentramos, además, en el mundo de la prostitución. Para nosotros ha sido muy interesante que con esta convocatoria se nos ha dado la oportunidad de hacer un proceso de documentación y de investigación, que es el pilar principal de la pieza. Entonces, es un espacio muy íntimo en el que tan solo van a poder entrar 10 personas. Bueno, al principio irán entrando de una en una, como una experiencia individual, y luego seremos allí 10 personas que recorreremos todas las estancias del piso. Entonces, la atmósfera y la energía que se crea y la posibilidad de comunicación, desde luego, es de una calidad diferente. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Con qué sabor de boca queréis que se vaya el espectador? O sea, esto nace también de una desinformación personal, ¿no? Aparte de una preocupación y de muchas preguntas y muy pocas respuestas. No sabemos si tenemos ahora mismo alguna respuesta más. Tenemos, pero no concreta. Esto es una realidad muy plural, con muchos matices, y continuamos a la escucha y en aprendizaje, y entonces queremos que el espectador también reflexione y se plantee estas preguntas. Ahora mismo, la realidad de la prostitución está sobre todo tratada desde un punto de vista más bien de polarización política, podríamos decir, o en términos morales o intelectuales, y nosotros queremos también aludir un poco a algo más universal, emocional y humano. Entonces, pues, sacudir al público y que se pregunten reflexiones acerca de esto. Arantxa de Cordelia Teatro, tú también vas a estar en este festival actual, en esta 34 edición, con la obra Sinfonía inacabada para un zapato. Así es. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, os puedo contar lo mismo, que es una gozada poder estar en el festival y que empiece el año así, con teatro, con el festival actual y con teatro, y que nosotros vamos a estar en el Coar. Y también queremos dar un toque de atención al público sobre la soledad de las personas, cuando la soledad no es por tu propio interés, porque tú quieres, te puede llevar a relaciones muy tóxicas, muy peligrosas, y si no tienes una buena autoestima, pues, pueden acabar muy mal, ¿no? Y hay enfermedades mentales que pueden llevar a este tipo de cosas. Y también queremos, como Maya, pues, que reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Cuántas personas hay solas en el mundo? En nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro bloque de vecinos, y nadie sabe que están solos, nadie sabe qué puede pasar con ellos y a qué se enfrentan, ¿no? Con esa soledad que la palabra en sí parece que la decimos muy a la ligera y, sin embargo, tiene muchísimo peso, tiene un peso enorme, es como una losa para algunas personas y, bueno, les puede llevar a cosas terribles. Esa soledad no deseada. Temas muy presentes en este 2023 y que se analizarán en este actual 2023. Si queremos hacernos con las entradas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde podemos comprarlas? Bueno, pues, tenéis que entrar en la página web de Actual, www.actual.com y a través de entradas.com hay una sección de escenario insólito donde se van a encontrar, pues, con todos los días, las horas que hay disponibles y todas las obras de las siete compañías que presentan trabajo. En este caso hay que decir que, por ejemplo, las dos compañías que tenemos aquí, curiosamente, ya tienen agotadas sus entradas, sus localidades. Así que es una maravilla. Y las dos con temáticas... Es buena noticia. Es muy buena noticia. Y bueno, y confiamos en... Para los que nos estén viendo, igual no, porque se han quedado con ganas de veros, pero para vosotras, desde luego que sí. Sí, me gustaría recalcar que lo nuestro ha sido un proceso creativo, es proceso para esta programación y que entonces es un estreno absoluto y que esperemos que tenga mucha más vida el proyecto y que podamos presentarlo en más ocasiones bajo otros espacios y otras programaciones aquí en Logroño y que entonces llegue a más público. Claro. Aprovecho. Así que vamos a aprovechar el boca a boca también para que podamos hacer más públicos y convocarlos, como decíamos, ¿no?, de formas diferentes. Para nosotros siempre escenario insólito ha sido un trampolín para la investigación de lenguajes y narrativas distintas. Pretendemos que lo siga siendo también para el público una oportunidad para salir del patio de butacas, como decía, y encontrarse con este tipo de teatro experimental, de vanguardia, donde el público exige cada vez más temáticas a la altura de las circunstancias de hoy. Y es lo que pretendemos con este teatro contemporáneo. Y bueno, que vengan a vernos y que, por ejemplo, en el CCR es donde más público, más capacidad de público tenemos, cada pase es para 80 personas, por lo que todavía tenemos muchas entradas por ofrecer. En el Cube del Rebellín también es un espacio para 30 personas cada pase y son 12, por lo que hay más posibilidades para que vayan a ver payaso. También en Semilla Negra con BitBoy, son para 30 y todavía nos quedan localidades. Y en el Museo de la Rioja, que es para 20 personas, también hay localidades. Así que apresúrense que os esperamos. Arantxa, Mayam, Begoña, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Gracias a vosotros por traernos. Gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta les doy más pistas de esa invitada especial de esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! 16 y 38 de la tarde, continuamos en directo y ya nos acompaña Alfredo Cordero, directo desde los Cines Siete Infantes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la Navidad? Intensa, intensa. ¿Trabajando mucho? Mucho, siempre es así. Es una época muy fuerte para el cine. Hay mucho cine navideño, mucho cine infantil, familiar, entonces estos días son muy propios con el frío. Y con este frío, Alfredo, es que no hay mejor plan. Sí, es verdad. Yo voy a salir de este programa y voy directo al cine. Exacto. Porque yo creo que va a ser el único sitio donde voy a entrar en calor. ¿Tenemos estrenos? Sí, desde ayer, desde ayer. Es un poco locura estos días. Sí, es locura, eso hablábamos fuera de cámara. Es un poco locura. Hay estrenos desde ayer, dos películas. Hay otra película que la semana pasada no la comenté porque tuvo un estreno que era solo un pas en versión original, pero esta semana ya tenemos más sesiones. Y bueno, empezamos precisamente por esta, que es A Fuego Lento, que es la última película de Juliette Vinos, que también nos preguntaba mucho, y es la candidata de Francia para los Oscars para este año que viene. Ya empieza a cambiar la cartelera a un tipo de películas más serias, más pensado en la temporada de premios, que siempre empieza en España con los Goya y luego son los Oscars, los Lobos de uno también, previamente. Entonces, A Fuego Lento es la candidata de Francia para los Oscars este año y está ambientada a finales del siglo XIX. Una cocinera que es Juliette Vinos, durante más de 20 años tiene una relación con un gastrónomo para el que trabaja y bueno, entre fogones y recetas hay mucho amor, una película muy deliciosa que ver, muy bonita, y que te entra mucha hambre, por cierto, porque vamos a hacer unas recetas increíbles. Película más de corte clásico y película tranquila, reposada y, como decía, pero muy bonita, con muchísimo encanto. Muy del estilo del género francés, de las películas francesas. Sí, sí, por ahí. ¿A ti te gusta? A mí me gusta el cine francés, sí, sí, sí que me gusta. La filmografía francesa, la verdad, que es muy envidiable para muchos países, porque mima muchísimo su cine, la gente va muchísimo a ver cine francés, tienen unas producciones, tienen cantidad de producciones y, bueno, es una industria que funciona muy, muy bien en Francia. ¿Aquí en La Rioja nos gusta el cine francés? Sí, suelo gustar, suelo gustar, y quizás un poco más la comedia, más tipo recuerdas esta saga de Dios mío, pero que hemos hecho, que es una familia que cada una de las hijas se casa. Cada uno de los yernos es de la... Pero, ¿sabes qué me pasa a mí con el cine francés? Con las comedias francesas, que no entiendo ese humor. O no me hace gracia, lo entiendo, pero no me hace gracia. Bueno, bueno, pues sí que es verdad que tiene mucha identidad el cine francés y es verdad que la comedia francesa, además, lo bueno que tiene es que es muy exportable, hace un humor bastante blanco, así como el cine español... Claro, yo lo entiendo, el cine español... No es tan fácil de sacar fuera de España, el cine francés sí que es muy universal, porque es un humor bastante blanco en general. Entonces, es verdad que los portan muy bien y lo hacen muy bien, así que... Soy la única a la que no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Olé por ellos, olé por ellos. Segundo estreno de la semana. Sí, es El peor equipo del mundo, que es una película basada en hechos reales. Igual la trama nos recuerda un poco a campeones, un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, es un director deportivo que es despedido y lo mandan precisamente a entrenar a un equipo de Samoanos, que ha sido un auténtico desastre y que han perdido un partido con un resultado vergonzoso de 30 o 31 goles a cero, o sea, algo totalmente nefasto. Y bueno, pues empieza a entrenarlo entre suma de perdedores a ver si salen o que sea un gol, para poder salvar un poco los muebles de este resultado tan nefasto. Bueno, una película con Michael Fassbender, que lo estaba un poquito apartado ahora de las carteleras, dirigida por Taika Waititi, que es un director neozelandés muy simpático, ha hecho películas muy, muy divertidas. Y bueno, pues coge este grupo de inadaptados para intentar, bueno, pues aunque sea meter un gol, ¿no? Para salvar un poco la dignidad. Salvar un poco la dignidad. ¿Nos va a sorprender? Es divertida, es una película muy simpática, también muy familiar, un cine muy familiar y muy fácil de ver. Y ahí veo muchos goles. Entiendo que no lo marcan ellos, ¿no? Que se los marcan. Ese 31 es el resultado de que da pie a esta inusual asociación. Así que, bueno, es una película divertida para ver, digamos, en familia, para pasar un buen rato si da un poco mayor intensidad. ¿Y el último estreno? Y el último estreno es Fallen Leaves, que es una película finlandesa, también de un director con mucho sello, que es Korsimaki. Es un cine muy peculiar, es un cine con un rodaje, con un estilo ecléptico muy suyo. Korsimaki suele dirigir películas que parece que les ha rodado en su casa con una videocámara, pero tiene mucho trabajo detrás y tiene mucha identidad porque suele retratar el amor en la clase obrera, como es el caso. Situaciones bastante cotidianas, pero luego a la vez muy sorprendientes. A mí es una película que me hizo muchísima gracia, tampoco es fácil de recomendar así como tan ampliamente, no es una película, el que es cinéfilo sabe qué tipo de cine va a ver, pero es una película bastante agradable de ver. Lo que pasa es que, si no estás familiarizado con el cine de este director, te puedes quedar un poco de pasta de boniato, pero sí que es verdad que es una película diferente, a mí me ha parecido muy divertida, con unos diálogos que es una pareja, que tiene unos encuentros esporádicos muy surrealistas y es una película que es una pequeña joya, de hecho, ha ganado el premio del jurado en el Festival de Cannes y es una película que también se plantea que va a estar en la temporada de premios este año, así que Fallen Leaves. Bueno, pues semana cargadita de nuevos estrenos y de buenas películas para ir a ver al cine. ¿Y tenemos ganadores? Sí, varios, ¿no? Varios, lo digo en plural. La semana pasada hiciste, no estaba yo, estaba de vacaciones, señores, hicisteis una pregunta relacionada con la Navidad. Sí. ¿Qué película veían todas las Navidades? ¿Puede ser? Sí, ¿qué película o qué película? Cuando uno piensa en la Navidad, ¿qué película le venía, digamos, a la cabeza? ¿Qué película es la que más asociada tienen a esto de la Navidad? ¿Cuál es la tuya? Porque tú siempre formulas preguntas, pero nunca me respondes. Pues a mí me vienen dos horas. ¿Qué película te lleva a la Navidad? Así de pronto me vienen dos. Que una es Los fantasmas atacan al jefe, que es de una película de Bill Murray de hace unos cuantos años, que era una especie de nueva versión de Los fantasmas del... No me acuerdo cómo era el título original, que le visitaban a un tipo el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro para retratarle un poco y para que cambiase en la Navidad. Y luego, aunque no sea una película propiamente navideña, pero a mí Los gremlins siempre me ha recordado a la Navidad. A mí me pasa eso con Charlie y la fábrica de chocolate. Por ejemplo, sí. Que no es navideña, pero no sé por qué siempre la veía en esta época cuando era pequeña. Sí, pues Los gremlins sí que transcurre en Navidad, pero tampoco es el tema principal. Realmente es la invasión de estos bichos, ¿no? Pero a mí es una película que siempre, no lo sé, igual era cuando estas reposiciones que había, siempre la televisión pública que sí que había que sentarse a la hora que te la ponía en la película. Y son dos películas que siempre me vienen a la cabeza cuando pienso en Navidad, sí. Bueno, pues que tenemos tres ganadores, ni más ni menos. La primera, Ariadne García, que nos envió su película al correo. No lo vamos a decir para no desvelar cuál es su película favorita navideña. Beatriz y Luis Javier Apellaniz. Bueno, pues a todos ellos, enhorabuena. Y van a finalizar o empezar el año fenomenal con palomitas y bebida, ¿no? Con bebida, claro, con todo el kit, todo el kit. Qué bueno, qué bueno. Venga, vamos ya a por la pregunta para esta semana. Pues me pillas un poquito en blanco, no sé qué preguntar. A ver, te ayudo yo. Vale. ¿Cuáles son los goles que le marcan en la película el peor equipo del mundo? Vale, perfecto. Además, en el trailer lo pueden revisar, así ven un poquito de pecado la película. ¿Cuántos goles le meten una goleada tremenda a este equipo antes de que intenten darle la vuelta al marcador? Venga, perfecto. Vale. Pues ya está, ahí la lanzamos. Fenomenal. Alfredo, gracias y feliz año. Igualmente. Un placer. Y nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Monse Catalán. Está en Vuelo Madrid-Manila. Monse, no estás con la artista que va a venir esta tarde en exclusiva a este plató. ¿Tú sabes quién es? La artista que va a ir, no tengo ni idea, eso lo sabrás tú, yo no tengo ni idea. ¿Aquí quién va? No, no, no sé. Pensé que sabías, pensé que sabíamos. Llevamos toda la mañana en la redacción. No, no, no. No estoy diciéndolo. No, 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 no. Que es una sorpresa, ¿no? Sí, es una sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. He dicho, es cantante. Ah, bueno, entonces no lo voy a decir yo. Monse, es cantante. Es un rostro muy conocido de este país. Es cantante. Voy a dar más. Madre mía. Voy a dar más datos. Voy a dar más datos. En el plató de 7 Magazine. Y hay una muñeca de ella. Hay una muñeca, sí. No vamos a decir la marca. Sí, sí. Yo sé que hay una muñeca de ella. Ya sabes, ya sabes. Sí, es verdad. Yo lo sé porque... Sí, yo lo sé, yo lo sé. Oye, escúchame, que estaba diciendo a Alfredo, que lo he escuchado antes, que no se acordaba del nombre de la película. Yo me acuerdo perfectamente. Se llama Los fantasmas atacan al jefe. Una película que reponen todas las navidades y que yo la he visto 800 veces. Y que me encanta. Al igual que, por supuesto, Los gremlins. Una de mis películas favoritas. Me da muchísima ternura esa película. Me encanta el gremlin, el bueno, ¿verdad? Y que luego se convierte en los malos. Me encanta esa película. Soy muy fan, ¿eh? También. Oye, y te iba a decir, pues eso, que estamos en el colegio vuelo Madrid-Manila. Estamos enfrente porque, mira, te voy a enseñar un mural que, bueno, se ha hecho, además, durante estos días de Navidad, estas fiestas navideñas y tal. Muy bonito. Y quiero descubrirtelo ahora para que lo veas. Ya verás, ¿eh? Qué bonito es. A ver si puede girar Juan Carlos, que además os diré que Juan Carlos estudió aquí en este colegio, ¿eh? El cámara, nuestro cámara, estudió aquí en el Colegio Vuelo Madrid-Manila. Mira, ¿qué te parece este mural? Una chulada, ¿eh? Bueno, pues este es el mural. Y ahora os vamos a presentar, pues, al artista, ¿no? A uno de los dos artistas, ¿eh? Que han realizado este mural. Se llama David Vicen, y está aquí con nosotros, ¿eh? También está también Conchi Andrés, que es la directora de este colegio, ¿no? De Colegio Vuelo Madrid-Manila, aquí en Logroño. Bueno, David, ¿cómo...? Pues cuéntanos un poco, ¿no? Primero, ¿de qué trata este mural? ¿Qué vemos aquí? Bueno, lo que estamos viendo aquí es una obra que tiene que ver un poco con el colegio. La chaqueta naranja, que es uno del color del colegio, del Vuelo Madrid-Manila. Y, bueno, esto es un proyecto en el que Conchi Andrés, la directora del centro, pues, tenía guardado para estas fechas, un poco también con motivo de la Navidad y de vuelta al cole, que es lo que refleja, ¿no? Y la obra, pues, refleja eso, la infancia y la ilusión de ir al colegio. Y, bueno, también renovar un poco la fachada, que está bastante detenerada. Y, bueno, yo, como ya has dicho, soy David Vicen, pintor y muralista. Formo parte del concepto Güetes, con David Ramírez. Y... Y lo que decimos, ¿no? Conchi Andrés, que es la directora del Vuelo Madrid-Manila, pues, también tiene que ver en este mural bastante, ¿no? Conchi, cuéntanos por qué, cómo surgió esta idea. Vale, a ver, yo conocí a David porque se presentó en el cole y me dijo que había sido el que había hecho el graffiti anterior. Y yo he sido un poco la que he hecho el plan de infraestructuras y de refuerzo, pues, de pedir permisos a la Consejería de Educación y Empleo, al Ayuntamiento. El soporte, más que nada, que ha sido muy fácil, la verdad, porque ha sido muy rápido y es lo que él decía. Yo lo que quería era dar un poco la sorpresa cuando los alumnos vuelvan ahora en Navidades, después de Navidades, que alguno ya, como vive por el barrio, ya lo ha visto y se ha hecho hasta fotos con el mural y me lo han mandado las mamás y demás. Y eso, provocar un poco ese efecto sorpresa y esa magia un poco del nuevo mural, ¿no? Que yo creo que le da mucha luz al centro. Bueno, pues, o sea, que tiene que ver con estas fechas, ¿eh? Se realiza en estas fechas precisamente para dar una sorpresa, pues, a los niños, ¿no? Cuando vuelvan de la vuelta de las vacaciones, pues, cuando vuelvan, pues, se van a encontrar con el mural, como dice Conchi. Pues, muchos que viven por aquí, por el barrio, pues, ya lo han visto, ¿eh? Se hacen fotos y de todo. Pero cuéntanos, ¿por qué habéis elegido esta imagen? Esta imagen surgió un poco por mi compañero, por David Ramírez, que me mandó un boceto en el que trabajamos con una cierta sinergia, en el que cada uno pone su granito de arena. Y, bueno, esta fachada, pues, había que renovarla, había que darle un poquito de luz a este barrio también. Y, bueno, también lo estuvimos tratando con Rubén Sáez, de Pinturas y Sabal, que colaboró con nosotros por el tema de material y nos ofreció también esos materiales y esa pintura de calidad que tiene. Y, al final, entre los cuatro, pues, formamos este proyecto, ¿no? Y apoyar un poco lo que viene a ser la infancia, el tema de la calle, ¿no? Y cuando pasa la gente y ve un mural, ese sentimiento que le llena, ¿no? Ese día a día que pasas por delante de un mural y te ofrece algo, ¿no? Bueno, ¿por qué elegiste? Pues, ¿hacer un mural en esta fachada? A ver, yo, más que nada, me vino él, ¿eh? Yo no lo elegí. O sea, él apareció... Pero tú le dijiste que sí, por algo, ¿no? Esto fue algo que surgió, digamos, entre los dos. Entre los dos, sí. El tratamiento entre los dos. A mí, nada, es que la idea me pareció preciosa, porque, además, yo no conocía el boceto. Él dijo que iba a pintar algo, pero yo no sabía lo que iba a pintar. Y cuando vi el niño, es que me pareció... Y encima, coincide que el color naranja del chubasquero, parece que hemos hecho magia, es el color que tenía el antiguo uniforme del cole. Y la imagen también de nuestro avioncito, el típico avión de vuelo de Madrid a Manila. Entonces, no sé, fue como que todos se juntaron, todos los astros. Y entonces, me pareció súper bonito y, de hecho, ha quedado espectacular. Me encanta. Bueno, os dedicáis a hacer, tú y tú, compañero, murales por encargo, ¿no? Murales. Se pueden poner en contacto con Hueltes Murales, que estamos en Instagram, arroba Hueltes Murales. Y hacemos murales de diferentes temáticas, de todo tipo de técnicas. Y se pueden poner en contacto con nosotros, que, de hecho, ya tenemos a unos cuantos clientes. Y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, además, murales, como ven, de grandes dimensiones, ¿eh? Fijaros que es, bueno, una fachada entera, ¿eh? Que me decías que primero, antes de pintar el mural, claro, lo primero que hicisteis es arreglar un poco la fachada, ¿no? Sí, arreglar la fachada, porque estaba bastante deteriorada y, bueno, pues también para sitios un poco degradados. El meterle un poco de cariño a estos sitios, arreglar las fachadas y darle un toque de color. Luego, aparte con la finalidad de abordar algún tema de interés, como es aquí el tema de la infancia. Y también un poco lo que hay aquí alrededor, ¿no? Que tenemos un colegio, tenemos un parque por donde transitan muchos críos y dar ese toque de atención cuando pasas por Calle Huesca y decir, bueno, aquí pasan muchos críos, ¿no? Es un poco ese toque de atención. Bueno, pues mucho cariño, ¿eh? Sobre todo mucho cariño se ha puesto en este mural y eso se ve, ¿eh? Eso se puede ver, como ven todos ustedes. Es un mural, pues, de grandes dimensiones, como decimos, llamativo, que ha vestido esta fachada, pues, con un niño, ¿no? Haciendo alusión, pues, por supuesto a la infancia dentro de un colegio, ¿verdad? Que es, bueno, pues, está lleno, ¿no?, de infancia. Bueno, pues, una maravilla. Gracias, compañera, gracias, Monse Catalán. Y ya me acompaña una persona que todos ustedes conocen y una persona que estoy segura que admiran. Yo, desde luego, que la admiro y la quiero. Mabel del Pozo, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer tenerte aquí. Qué bonito lo que me haces. Es cierto, es cierto. Una Riojana que no para de crecer. A nivel personal estoy segura de que sí, pero es que a nivel profesional, 2023, podemos decir que ha sido tu año. Pues ha sido, como poco, uno de mis años a nivel profesional más fuerte, sí. Ha sido un año denso, justo estábamos hablando de esto, y ha sido un año lleno de posibilidades, de nuevos proyectos, como siempre Crónica. Ya sabes que Crónica está aquí en mi corazón, La Rioja, Najera, y un año en el que, bueno, he tenido la oportunidad de participar en el elenco de Camino Azó, una obra con un elencazo tremendo, y dirigidos por Juan Carlos Rubio, que es un pedazo de director. ¿Me oyes? Ah, yo sigo hablando, ¿no? ¿Qué tal? Ahí te estamos viendo acompañada, pues, por uno de los actores más importantes de este país, Fernando Tejero. Y de los mejores actores de este país. Mira, lo estoy viendo, qué guapo está ahí, ¿eh? Ahí parece un poco sin Connery, Dani Muriel, que es maravilloso también, compañerazo. Y yo creo que la gente se va a sorprender muchísimo de ver un Fernando Tejero muy diferente. Es verdad que mucha gente habrá comprado la entrada para el teatro creyendo que van a ver, estábamos hablándolo, el Fernando de Aquí no hay quien viva, el Fernando más payaso. Y es un Albi, esto es un Edward Albi, una obra de un dramaturgo que tira mucho hacia el teatro de la crueldad, el teatro del absurdo. Y es un teatro duro, es un teatro dramático con tintes cómicos, pero que tira más hacia lo cruel y hacia el drama que hacia la comedia. Pero eso no significa que no sea una obra maravillosa, interesantísima, que me tiene, la verdad, que me tiene enamorada. ¿Qué faceta van a ver de ti, de Mabel del Pozo? Bueno, pues van a ver una faceta sensible, sutil, delicada por momentos y muy animal en otros momentos. Bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, que nunca nos viene mal. ¿Puedo? Claro que sí, encantados. Bueno, el autor, esto es una cosa muy chula, este autor, la verdadera obra maestra supuesta de Edward Albi, fue Historia del zoo. La escribe cuando es un chavalín, tiene veintitantos años y se convierte en una obra maestra. Cuarenta años después, decide, antes de morir, que su primera obra tiene que ir acompañada de un primer acto, que es la vida en casa. Aquí es donde entro yo. Entonces, esa historia del zoo, que son dos hombres en un parque, pasa a ser solamente un segundo acto de una obra completa, que consta también con la vida en casa, que es ese hombre que va al parque con su mujer en casa. ¿Vale? Y esto hace el completo. ¿Por qué digo que me parece súper interesante? Porque es tan distinta la mirada del adolescente que escribió la segunda, que es brillante. Y la mirada del señor mayor, con una vida ya hecha, con un hombre ya hecho, que escribe la primera parte, que verlo todo junto, es como ver, como si vieras a ese autor, no sé, a lo largo de su vida, como si pudieras ver sus sensaciones. Una obra que se estrenó el pasado 22 de diciembre en Córdoba y que me decías que estaba abarrotada, estaba absolutamente llena. Estaba llenísimo. De hecho, yo decía, madre mía, al principio teníamos miedo, me decía Fernando, Fernando te mando un beso si me ves, luego te mando esto. Me decías, como vengan a verme, como vengan a ver al portero, se van a tirar por los palcos. Y nos sorprendió muchísimo porque eran prácticamente mil personas, que es lo que el gran teatro es un teatro espectacular, enormísimo. Y eran mil personas y mil personas en ovación, de pie, aplaudiendo ante una obra además tan delicada, te diría, tan cuchillo, tan sutil. Y fue muy emocionante. ¿Y qué siente Mabel cuando ve ese teatro abarrotado de gente? Pues cuando te das cuenta, que sobre todo cuando todo acaba y de repente estás allí y aparece ese aplauso, es verdad que fíjate que yo te he dicho que he venido, vine malita a Logroño y me empecé a poner mala en Córdoba, se te pasa todo. O sea, hay un nivel de química, de adrenalina que te contagia a un público también cuando estás actuando. Porque aunque no estén, ¡oh, la energía está! Y creo que, no sé si es místico o es químico, pero creo que hay algo que te lo cura todo. Eso de salir al escenario y que aparezca esa energía del público, eso es para quien lo vive, eso es lo que te hace adicto. Pero no solo por el aplauso, es que es energéticamente esa comunión, ¿no? Esa energía que podemos decir que la vamos a tener en tu tierra, en Logroño. ¡Ay, sí! El 25 de mayo, qué ganas, quedan todavía meses, quedan meses. Te vamos a ver por diferentes ciudades de España, diferentes comunidades. Sí, sí, voy a Zaragoza cinco días, voy a Málaga, voy a Valencia, creo que Bilbao también está en medio, no sé si antes o después de Logroño. Pero vamos, vamos a hacer primero gira. Llegamos a Logroño, de hecho, antes que a Madrid. O sea que me encantaría el 25 de mayo, por favor, venid a vernos. 2023, como decimos, un año bueno para ti en lo profesional. ¿Cómo se prevé este 2024? Creo que lo vas a empezar de la mejor forma posible, en casa con los tuyos. Pues sí. ¿No hay mejor manera de empezar un año que rodeada de los que te quieren de verdad y en casa? Mira, totalmente. O sea, yo llevo, he estado como tres días ahí que no me he separado de mis padres, ¿sabes? Ya pasé Nochebuena con mi hermano, mi cuñada y mi padre y mi madre. ¡Ay, el calor de casa! Yo necesitaba, necesitaba una parada, un estar en casita y hace mucho tiempo que nos pasamos juntos la noche vieja. Y este año es el año. Quiero empezar el año con ellos. Os mando un beso. Mami, papi, tato, menchu. Y sí, además estoy especialmente, no sé, estoy en un año especialmente vulnerable y sensible, como necesitando amor de infancia, ¿sabes? De hecho, hemos visto a mi tía en Alberite hoy, a la hermana de mi abuela. Hemos ido esta mediodía a verla. ¡Hala, tía! Se me ha venido toda la infancia de golpe, mi abuela, meriendas de familia, al ver a mi tía Amparo. Y he pensado que falta hace, ¿no? La raíz para poder volar raíces a tierra. Y sí, estoy un poco en eso. Hay que volver a conectar con tus raíces para coger fuerzas para este 2024 que viene cargado de proyectos nuevos. Mabel del Pozo, me quedaría charlando contigo más minutos. Igualmente. Me tengo que ir a publicidad. Ha sido un placer, de verdad. Eres maravillosa. Tú también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y feliz año. Para tus padres también. Un beso para ellos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta. Pero qué bueno. ¡Gracias! 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 Para que el cielo se vista de color en Navidad. Para que lluevan semillas del amor en Navidad. Este fin de año por primera vez en la historia. Las campanadas aquí, en La Rioja. Desde el pueblo más pequeño, el más especial. Esta vez, ni Pedroche. Ni Ramón. Las campanadas en tu tierra. En tu cadena. En La Siete. Campana sobre campana. ¿Pero también vas a cantar? ¡Qué sorpresa! Señores, que no es broma, que es cierto, que es verdad. Que las campanadas por primera vez en la historia las vamos a dar nosotros. Las siete de La Rioja, en concreto, mis compañeros. Silvia Lorente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Qué emoción, qué nerviosa. ¿Estás nerviosa? Pues veo la promo, los preparativos. Estamos ya con todos los preparativos. Súper nerviosa, súper emocionada. Vamos a hacer historia. Por primera vez en la historia. Efectivamente, un hecho que va a marcar un antes y un después, no solo en nuestra comunidad. También en nuestra familia. Más allá, más allá. En nuestro país, me atrevo a decir. Yo creo que sí. Pues mira, sí. Yo creo que sí. Sí. Y ahora acabamos de hacer una entrevista con el compañero David para nuestro periódico, que saldrá mañana, en el Día de La Rioja. ¿Sabes lo que le he dicho? Que sí, es cierto. Primeras campanadas, quiero decir, históricas. ¿Por qué? Porque son las primeras campanadas en tractor. Ahí es nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. ¿Entonces es exclusiva? Nadie lo sabe. Esta es una exclusiva, nadie lo sabe. Las primeras campanadas en tractor. Esperemos que así sea, quiero decir. Todo está planificado. Llevamos meses trabajando en ello. Y hemos decidido meter un tractor. Emoción, nervios, amor, sobre todo amor. Señor, vais a ir a un municipio que es el primero en votar. El primero en votar en toda España. Va a volver a hacer historia dos veces, tres veces en este año Villarroya va a hacer historia. La primera vez el 28 de mayo votando en las autonómicas y municipales. Primeros que votaron en toda España. Segundo luego que llegaron las elecciones generales. Y ahora las campanadas en su pueblo en Villarroya. Tres veces que va a hacer historia Villarroya. Mira, yo estuve de Villarroya al cielo. Yo estuve en las últimas elecciones, no conocía al pueblo y me sorprendió la amabilidad de los vecinos. Me invitaron a amigas, alcachofas. Habían organizado un vermú entero para todos los medios. Y fíjate qué casualidad tan bonita que ahora vuelvo a Villarroya a dar las campanadas. Imagínate la hora a la que están preparando para el día 31. Yo estoy nerviosa. Yo estoy muy nerviosa. No te digas que hablamos con el alcalde a diario. Porque está nervioso. Tenéis un grupo de WhatsApp. ¿Tenéis un grupo? No, grupo de WhatsApp no. Porque el hombre tiene una edad. Y no sé si tiene WhatsApp. Y no tiene WhatsApp. No sé si tiene WhatsApp. Pero están nerviosos. Han preparado cosas. Estamos todavía ahí... Ultimando los detalles. La verdad que no entendía muy bien. Cuando nos dijimos vamos a hacer un momento de historia. Yo creo que es tan bonito, tan acertado la elección de Villarroya del municipio. Vamos a darle ese carácter rural a estas campanadas. Porque ese carácter rural lo tiene esta región. La Rioja. Y vamos a hacer un programa súper diferente. Súper diferente. A lo que la gente, el espectador está habituado a ver. Ese ratito que conectan con la Puerta del Sol, con el reloj. Y se dicen algunas cosas. Deseos. Esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Programo en el que nos espera el día 31. A partir de las 11 y media. Programa especial. Claro. Y yo me pregunto. ¿Dónde cenarán estos chicos? Bueno, pues sobre la marcha, ¿no, Carlos? Pues un bocadillo. No lo sé. Pero no cenáis con los vecinos. No lo sé. No lo sé. Porque esto ya sabes que hacer un programa de televisión es muy complicado. Habrá muchas horas de preparación. Y yo espero que... Pero si es el día de las elecciones comisteis muy bien. Mira, es verdad. Seguramente comamos lo que nos ha preparado el pueblo. Porque son tan buena gente que seguro que han preparado una mesa. Son súper amables. Están súper nerviosos. Que vosotros dos vais a ser los protagonistas de esta noche. Pero hay más protagonistas. Los vecinos también van a estar muy presentes. Ellos van a ser los auténticos protagonistas. En este programa especial. Los vecinos de Villarroya. Villarroya, el municipio. Ellos van a ser los verdaderos protagonistas este 31 de diciembre. Por eso va a ser un programa tan bonito. Mira, y lo más destacable, y esto lo digo completamente en serio. Cuando nos plantearon hacer las campanadas estuvimos dándole vueltas al tema. Nos estrujamos el cerebro. ¿Qué ofrecemos al espectador que no puedan ver en otra cadena? Ya lo han visto todo. Todo. ¿Qué podemos tener nosotros que no tenga una Pedroche, un Ramonchu, una Marta Flitsch, que estará en Telecinco? Me has dicho antes. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ofrecer de distinto? Pues nosotros vamos a romper las reglas. Se acabaron los figurines en los balcones. Nosotros, señoras y señores, nos montamos en el tractor, en el remolque, y damos unas campanadas, de verdad. La campanada a la riojana. Eso es. Pues es que lo habéis dicho todo, Carlos. Lo has dicho todo. Aquí no hay balcón, aquí no... Tenemos el reloj, que es la esencia. Sí, se van a comer las uvas. Nos vamos a comer las uvas. Esas 12 uvas te dan muchísima suerte. Vamos a ver champán. Las tradiciones están. Pero venimos con un programa súper rompedor y muy diferente. Es que para ver ese trocito de las 12 campanadas tomándose las uvas, lo pueden ver con nosotros. Yo te digo que no ha habido un programa así en la historia de las campanadas en nuestro país. De hecho, hemos estado estudiando, para coger ideas, las campanadas que se han hecho en cadenas más pequeñas, las que han hecho compañeros nuestros. Y nada que ver. Es que son distintas. Son a la riojana. Efectivamente. Es que los riojanos somos distintos, Carlos. Totalmente. Más sorpresas. ¿Más? No sé, dímelo tú. Sí. Va a haber más sorpresa. Va a haber música. Porque después de las campanadas, gracias a este generoso grupo, haremos un concierto maravilloso en Villarroya para todos los vecinos de allí y para todo el que se quiera acercar. Y lo que vamos a hacer es un poquito adelantar ese concierto que haremos el 3 de enero en Actual, que es un concierto para el que además se me han agotado las entradas. Me escribe mucha gente. ¿Tienes una entrada? No tengo, lo siento. No hace falta que te vean el 31. El 31 lo tendrán a partir de las 11 y media de la noche. Un aperitivo, porque es verdad que en Actual nos alargamos más. Tendrá un aperitivo en nuestra cadena, la 7 de la Rioja, a partir de las 12. Pues no sé exactamente a qué hora comenzará, pero pues a las 12 y 5, no lo sé. ¿Cuándo comamos las uvas? Después de comer las uvas, de facilitarnos el año y de abrazarnos, comienza el concierto y lo van a disfrutar. Siempre hay máxima expectación por conocer el vestido de Cristina Pedroche. Carlos. De Silvioche, quieres decirlo. No, no. ¿Tú conoces qué vestido van a llevar? Sí, sí. Yo lo he visto porque me pidió consejo. ¿Alguna pista? A ver, guapa va a ir. Mira. No, es imposible que suba a Lorente. Una palabra. Venga. Galáctica. ¿Qué? Se llama Galáctica. Galáctica es la palabra. El protagonista es el pueblo. Es verdad. Villarroya. Los vecinos de Villarroya. La gente de Villarroya. Nosotros nos vamos a poner muy guapos para la ocasión. Carlos también, ¿eh? Sí. Que yo también le he visto lo que va a llevar ese traje tan precioso. Ahí te ganas, por favor. Es muy combinado. Es muy combinado. Es muy combinado. Pero lo importante es eso, la esencia, cómo se lo van a reír la gente. Es que yo me estoy imaginando todos los riojanos y todos los que nos van a ver atrás de internet, ¿no? En su casa, preparando las uvas, algunos quitándole las pepitas, pelando las uvas, descorchando el champán, preparándose y riéndose con nuestro programa. Pasándoselo bien. Disfrutando. Claro, es que empezamos media hora antes, eso es importante señalarlo. Y es importante que empiecen a las once y media. Pero vamos a ver, si a las once y media ya todo el mundo ha cenado, ya estás esperando. No, ya estás con las siete de la vieja. Ya estás con las siete, quiero decir que no hay excusa. Además, fíjate. Oye, que ya, que ya hemos terminado. No me lo puedo creer. Compañeros, os quiero, de verdad, con muchísima suerte, muchísima suerte. Y que todos los riojanos y todos los españoles, vamos a decirlo alto y claro, vamos a empezar el año con vosotros y Carlos Pérez Pascual, con tu música. Ay, qué bien. Yo le escribía versos, dime niña quién era, quien te mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba allí un ramito de violeta. A veces sueña, ella se imagina, cómo será aquel que a ella tanto la estima, será más bien hombre de pelo cano, sonrisa puesta y ternura en sus manos. No sabe quién, sufre en silencio, él es su amante, es su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Quien le escribía versos, dime quién era, quien le mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre, como siempre, sin tareita, te mandaba allí un ramito de violeta, y cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, ella mira de reo, no dice nada, pero él lo sabe todo, es que es feliz así, de cualquier modo, no sabe quién le escribe versos, él es su amante, es su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Para que el cielo se vista de color, en Navidad, para que lluevan semillas del amor, en Navidad, este fin de año por primera vez en la historia, las campanadas aquí, en La Rioja, desde el pueblo más pequeño, el más especial, esta vez ni Pedroche, ni Ramón, las campanadas en tu tierra, en tu cadena, en las siete. Campana sobre campana... ¿Pero también vas a cantar? ¡Qué sorpresa! ¡Uy! Pues todo preparado, señores, arranca Random Magazine con Pascual Peña, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Y por primera vez en esta sección, no en este plato, Javier Peña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé cómo te atreves a venir. Yo tampoco. Estás a tiempo de marcharte. Yo puedo... he visto la puerta cerca, por si acaso, ya. Bueno, ¿qué tal las Navidades? Pues muy bien, muy bien. Sí, disfrutando. Me has regalado una tacita y todo. ¿Disfrutando en tu tierra? Muy bien, perfecto, está fenomenal aquí. Descansando, ¿no? Muy bien, sí. Necesario también estos días. Todo. Pascual, te estoy viendo, ¿cómo decirlo? ¿Más relajado? Pues puede ser, puede ser. Con nuevos hábitos, nuevas rutinas. Sí, estoy madrugando mucho, ya veo que me sigues en redes sociales. Te sigo en redes. Laura, y ya sé quién es la famosa. ¿Cómo? En coincidio con ella. Llevamos todo el programa anunciándoles a ustedes que esta tarde iba a visitar este plato por primera vez y en exclusiva un rostro muy conocido de este país. Una cantante que está muy de moda. ¿La conocéis? ¿La habéis visto en la sala de invitados en maquillaje? Yo porque soy malísimo y la he reconocido, o sea que al final... Es muy conocida, Pascual. Es conocida. Seguro que a tus niñas les encanta. Pues mira, son muy pequeñas, muy pequeñas, pero bueno, yo creo que... Pero va gente muy pequeña en sus conciertos. Y le ha gustado mucho Logroño. ¿Le ha gustado? Sí, nos ha confesado. Que está pensando venir aquí a vivir. Comprarse una casita. Una casita de vacaciones. El Logroño del rasillo, no sabe. ¿Te ha dicho que he ido a la calle Laurel, le ha comido algún pincho? Le gusta más la San Juan, ha dicho. Sí, sí, sí. Se siente muy logroñesa. Ella ha dicho más de Logroño, menos turistas. Oye, y con el novio, yo he visto atisbos de... Ya no hay novio. Bueno, que ya está, venga. Que pase, señores y señoras, para ustedes, en exclusiva y en primicia, Aitana. Por favor, primer plano de Aitana. Esto, si decíamos que las campanadas iban a marcar un antes y un después. En esta comunidad y en esta televisión sobre todo, esta entrevista les aseguro yo que va a marcar. Un antes y un después. Aitana Ocaña, bienvenida a City Magazine. Es un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, el placer es mío. Si ya habéis dicho que me he enamorado de Logroño, me encanta esta ciudad. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Para que dicen que la calle San Juan. Pues la San Juan, que hace el vino de Rioja, me vuelve loca. Y te has puesto fina. Me he puesto fina a Filipina. Oye, Aitana, sé que no te gusta mucho hablar de tu vida personal, de tu vida privada, de tus líos amorosos. Pero es que te tengo que preguntar, recientemente te has dado, ¿cómo decirlo? Un Kit Kat con Sebastián Yatra. Bueno, pues Sebastián y yo somos muy amigos. Ya lo hemos dejado claro muchas veces. Y somos amigos, solo amigos. Al final, pues cada uno tiene su vida. Y sí, efectivamente, tirando balones fuera, como siempre. Aitana, ¿es posible que pronto te volvamos a ver con uno de tus exnovios? Bueno, ya sé que hay rumores por la red. Yo voy a dar una exclusiva. Voy a dar una exclusiva. En Random Magazine. No he vuelto con mi ex, pero hay un futbolista por ahí. De la UDL. Un futbolista de la Unión Deportiva Logroñés. Claro, la habrás conocido hoy por la calle San Juan. No, no, esto viene de hace mucho, por eso mi visita a Logroño. Ella viene de Agoncillo, directamente vuelo. Sí, claro. Vuelo Charter. Privado. Privado. Qué fuerte, danos más pistas de ese futbolista. Es que ya sabes cómo soy para mi vida privada, pero bueno, es moreno. Y es delantero, centrocampista, defensa, tira penaltis. ¡Qué secreto! Ah, vale. Oye, Aitana, si te tienes que quedar con algún momento del año, no tuyo, sino de todo este 2023, por ejemplo, te doy ideas. Shakira Zoo, el momento del Mundial. Yo soy Tim Piqué. O sea, ¿te gusta Piqué? ¿Soy Tim Piqué? Claro, catalana del Barça, tal. Shakira, al final, yo hago mejor música. Pascual, ¿con qué momento te quedas del año? Me quedo con el momento... Me quedo con el momento Piqué y Shakira, porque ha sido la bomba este año, y de hecho ha sido muy mediático. Y pues coincido, momento Piqué, sí. Javier, ¿tú? Con Aitana tenemos aquí la protagonista. Ella, que ha sido referente, sus lloros en los conciertos, todo. Ha tenido unos momentos muy icónicos. Y el hate que me cayó por perrear un poquito. Oye, vamos a repasar algunos de los mejores momentos de este 2023. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es Gasilán. ¿Puedo hacer una foto, por favor? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es yo. Bien, bien, bien. ¿Viste ahí bien? Venga, va a echarme una puntilla. Sálvame Diario acababa para siempre el pasado 23 de junio y ese mismo día informaban en directo de que el formato iba a continuar en Netflix. Tras el bombazo informativo con la Vuelta a España de Ana Obregón con la pequeña Ana Sandra, empiezan las primeras reacciones, en este caso, de la familia de la actriz. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Después de muchos meses generando expectativas, el fenómeno Barbie ya ha llegado a los cines y, como se esperaba en su primer fin de semana, el fin de Greta Mergut ha conseguido hacer historia. Selecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre. Pues momentazos los que hemos vivido en este 2023. Aitana Ocaña. ¿Qué voy a decir, Pedro Piqueras? Es que casi se jubila cuando yo nazco. ¡Me encanta! ¡Casi, casi, casi! Me encanta, es como mi abuelito. Hemos visto a Ángel sufrir, ¿no? Con las elecciones. Muchas elecciones, ¿no, Ángels? ¿Qué palabra crees que ha sido la palabra en mayúsculas de 2022? Bueno, ayer la RAE salió que era la palabra polémica, no sé. No, polémica no. Ah, no, no era polémica. Polarización. Casi, casi. Bueno, casi era parecido. Primas hermanas. Primas hermanas. Ha habido muchas polémicas. Yo creo que... Sí, sí. No, mi palabra es la polémica. ¿Te has sorprendido? No, no. No, porque yo creo que este mundo ya va a la deriva. Va a la deriva. Polémica tras polémica. No sé si tiene remedio ya. Pascual, ¿qué palabra hubieras elegido tú para este 2023? Elecciones o algo así muy político. O sea, ha sido un año muy político. ¿Sabéis cuál hubiera elegido yo, sin lugar a dudas? Sorpréndenos la verdad. Pues random. Random Magazine. Es que no hay palabra más random que random. Claro. Es una lotería esto, ¿no? No te ha tocado. Oye, que se me está yendo ya la pinza, se me está yendo ya la hora. Antes de despedirnos, quiero decir y quiero adelantar que mañana haremos un programa especial. Pascual. Aitana, no sé si vas a poder venir. Nosotros te invitamos. Bueno, pues lo intentaré. Ya sabes que tengo una agenda muy apretada de súper famosa. Claro. Pero lo intentaré, lo intentaré. Y citas románticas por Logroño y la San Juan. Ya sabes, la UDL tal. Programa especial fin de año de Navidad. Vamos a disfrutar, vamos a emocionarnos también. Y sobre todo, nuestro objetivo, entretenerles y hacerles pasar una tarde feliz, como cada tarde aquí en 7 Magazine. Chicos, gracias por venir. Javier, espero que haya sido la primera, pero no la última. Yo espero tu invitación. ¿Ah, sí? ¿Te ha gustado? Bien, sí. Sin más. Así, hablar de lo que sea. Rando, rando. Señores, como siempre, gracias por estar ahí. Sean felices. Gracias por ver el video.